La CENACID y el MEDUCA realizaron el intercambio de docentes del Programa de Desarrollo Profesional Hagamos Ciencia de la Región Escolar de San Miguelito, en el Centro Educativo Pedro J. Ameglio, este 2 de septiembre. En este intercambio participaron 100 docentes de las escuelas Pedro J. Ameglio, Jerónimo de la Osa y Los Andes. Los docentes participantes forman parte de los Diplomados de Proyectos de Investigación y Enseñanza de Matemáticas en los primeros años. La CENACID y Enseñanza de Matemáticas en los primeros años.